¡Gracias! 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 ¡Hola guapas! ¡Vamos a comer! ¡Hola! ¡Hola! ¡Woo! ¡Qué están comiendo tontoínos! ¿Qué están comiendo tontoínos? Hola, tontoina, ¿cómo estás? ¿Veniste a mi pali? Hola, mami, díle hola. Hola. Solie, eso es. Tomé una pichur. Ahí está la que le duele la cabeza, la tontoina, porque no come. ¿Vas a comer, Alicia? Solie. Smile, Alicia, show her you're pretty white. You're pretty white. Ya estamos desesperados. Ven, give me one. Two, that's right. Oh, wow. ¿Ya no puedes, Lalo? Yeah, I have one. Estas son las mañanitas. No, no lo pudiste inflar tampoco. No pudiste inflar. A ver quién puede. No, porque si me acabo de ir. Ah, chicas. No, no les tengo te amo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Cumples. ¿Sí se toqué? ¿Ya hablan allá, mamá? Qué payasa, hija. Qué preciosa. Mami, tómate una foto ahí con él. Mami, tómate una foto ahí con él. Pero cárgala, mami. Mami, tómate una foto ahí con él. Es su segunda, nos tomas horas a mamá. Qué bonita. Las dos. ¿Qué? ¿Qué me tomaste? Tía, ¿puedes parar a Gemma? Ándale, Chano, también tú. Así, qué bonitos niños. Mira, ya, mira la foto, mira la cámara. A ver, mira, Chis. Acá, Chis. Sí. ¡Gema! 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 ¡Le encantan las fotos! ¡Gema! 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 ¿Qué más hace la payasa? ¡Gema! 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 wi-ge-je! ¿Qué están comiendo, tontoínos? ¿Y tú qué estás comiendo, tontoínos? Tostada. Hola, tontoínos, ¿cómo estás? ¿Veniste a mi pali? ¡Hola, mami! ¡Hola! ¡Hola! ¡Solíe! ¡Eso es! ¡Ahí está, tomé una pichur! Ok, no sé, está tocando. ¡Ahí está la que le duele la cabeza a la tontoínos porque no come! ¿Vas a comer, Licha? ¡Solíe! ¡Solíe, Licha! ¡Solíe, pretty white! ¡Solíe, pretty white! ¡Solíe, sí! ¡Solíe, primo! ¡Ya estamos desesperados! ¡Ven, dame una! ¡Ven, dame una! ¡Ven, dame una! ¡Ven, dame una! ¿Ya no puede inflarlo? ¡Ya, ya voy! ¡Este es un... ¡Ah! ¡Mañanita! ¡Ven, ven! ¡No lo pudiste inflar tampoco! ¡No pudiste inflar! ¡A ver quién puede! ¡No, porque se me acabó la derecha! ¡Ah, chicas! ¡Lokis! 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 ¡Qué preciosa! ¡Mami, toma tú una foto ahí con ella! ¡Mamá! ¡Pero cárgala, mamita! Es su segunda, nos vamos a ver a su mamá. ¡Qué bonitas las dos! ¿Qué me tomaste? ¡Tú! ¡Tú! Tía, ¿puedes parar la agenda? ¡Ándale, Chano, también tú! ¡Así! ¡Qué bonitos niños! ¡Acá, Chis! ¡Gema! ¡Le encantan las fotos! ¡Gema! ¡Gema se hace la payasa! ¡Mamá! 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 ¡Ahora sí ya! ¡Mamá! 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 Papi, verde abuelito! Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, feliz cumpleaños a ti. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to heaven, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. 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 I go first. Happy birthday to you, happy birthday to you. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. ¡Gracias! ¿Y Celia también? ¡Vámonos! ¡Qué bonito baila! ¡Vámonos! 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 ¡Qué bonito baila!